yo mato lo que ya ellas han matado soy un tonto tonto completo la gente es una dura por fin eliminé a alguien me siento feliz hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar el juego de paloran juego que salió de la mano de riot games y pues salió hace poquito el 2 de junio es un juego multijugador tengo entendido ya probé ya probé el tutorial y me fue como un reverendo a no entonces lo que voy a hacer es jugar mi primera partida ya creo que esta primera partida no es con bots es con jugadores reales y pues así me va a permitir desbloquear mi primera gente porque qué pues porque si algunos no conocen el juego y o ya lo han entrado él pues en la parte de colección podemos desbloquear skins y todas esas cosas no amuletos para las armas los agentes pero no los puedo porque no he jugado mi primera partida entonces pues qué significa eso pues que hay que jugar así que vamos a jugarla y dependiendo de si dejó el toda la partida en el vídeo dejo algunos momentos clave pues ahí ya ustedes lo verán entonces pues vamos allá no olviden mi nombre es fidel y me cruz den el like suscríbanse y comenten si al final de este vídeo les ha gustado este contenido vamos a jugar vamos a divertirnos un poco en valor antes que que hago aquí práctica no 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 quiero practicar quiero es donde lo y listo que estoy listo ya ya quiero estoy entonces ingresando aquí a un modo no competitivo creo que es el que me permiten jugar así que lo voy a dar listo entremos partida encontrada listo excelente partida encontrada pues vamos a ver qué tiene la partida encontrada para nosotros hacen ese es como un mapa no sé cuántos mapas tiene el juego también desconozco la parte de cuántos mapas nos ofrece el juego hasta el momento a ver yo puedo escoger que quien quiero ser que así puedo escoger entre estos a ver yo no sé cuál estaba manejando en el tutorial creo que era este al tal soba así que pues lo voy a usar porque fue el que usé en el tutorial dar confirmar que desconozco así si es el van que tiene el arco con el que no es el tutorial el arco que tiene soba permite atravesar las paredes y atacar los enemigos que estén pues en las paredes es decir atraviesa totalmente lo que yo aún no entiendo es cómo sé en qué momento está cargada mi habilidad definitiva porque creo que ese es esa es mi habilidad definitiva bueno ya va a comenzar la partida voy a leer estas cosas sobre las habilidades de soba iniciador los iniciadores se sentan en servirse de ángulos inusuales para ayudar a su equipo a entrarse en territorios clave y alejar a los defensores a huepucha no puede leer nada este es el mapa a ver nosotros donde aparecemos en el sitio que debo hacer yo debo mover algo de acá correr algo de acá no nada parece que sólo debo esperar a que cargue la fucking partida dice que nosotros somos los atacantes y el otro equipo va a ser los defensores no sé quién aparece en el sitio hay que en el b pero el mapita está bien complejo no veo que haya posibilidades de volverse uno un campero aunque tampoco es que yo sea campero pero me gusta que va no es él otro compañero mío ya parece que tiene nivel y tiene una tarjeta que ya desbloqueó yo apenas tengo la que le dan uno inicialmente entonces vamos esperemos a ver cuánto nos toca más esperar a darle gas colegas tengo cosas que hacer así y hacia dónde nos vamos a dice que pulsaba para comprar pero tengo con 1600 en propiedad que que puedo comprar tengo dinero no 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 puedo decir a ver qué arma puedo comprar ninguna de estas me sirve no me alcanza el dinero como es que puedo usar este arco con este arco puedo a es que vamos en la fase de compra en qué momento yo sé que podemos allá ahí está el contador no lo había visto listo voy a irme acá con mi compañero porque me da sinceramente vaina que me maten enemigo detectado un enemigo un enemigo y dónde está el carajo esto qué es esto me teletransporta sí sí eso me teletransporta lo siento no sabía que eso me teletransportaba a ver en dónde vuelvo a aparecer a pues en el punto de de reaparición no obviamente es lo más lógico mi pregunta es dónde carajos debemos poner la bomba espera que es hasta que maten a los compañeros o hasta que coloquemos la bendita bomba listo y dónde la tiene que colocar quiero ver a esa jugadora o jugador de miurgo dónde debe colocar la spyguel us que habilidad tan interesante no quedan cargas o se está enfrentando uno de ellos quedan 30 segundos entiendo cada partida si lo eliminan a una cargas ya no hay forma de pues de este o sea uno sólo tiene una vida y ya así que si yo muero tengo que esperar a que mi compañero termine o hasta quien instale la bomba no quedan 10 segundos a la instalo la puedo instalar ahí viene escuché los pasos del del enemigo me parece escuchar ahí donde el mandito no 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 la va a matar qué pasó qué pasó por qué no le pude disparar a desactivó la bomba ganaron la ronda los defensores y cierto amigas bueno vamos a ver si está hecho más suerte te necesitamos donde se esconden de verdad les debo mostrar dónde se esconden pero estamos en la fase de compra no así me compré un rifle citó este me lo puedo comprar no ahora sí escudo me puedo comprar vale 400 no no puedo ya no me alcanza el dinero y yo a ver voy con ustedes amigos supone que mi arco revela revelando la zona revela a los enemigos no esa esa ola de arena que es es una trampa no sin cargas ahora sí así me siento mejor esta gente es una dura guau esta gente sabe manejar esa franco de una manera increíble allá está allá lo vi me mató me mató el mal aún soy muy malo soy muy malo o sea estoy iniciando perdónenme lo siento pero soy malísimo solo queda uno de nuestro equipo y cuántos de ellos creo que dos no lo mató lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo va a matar a pipe no lo venció excelente segunda ronda ganada por nosotros creo soy tan malo a ver me dieron 3000 que me puedo hacer o que me puedo comprar o mejorar perdí mi arma no sabía que las armas que yo compre las pierdo si me matan salgamos de casa allá lo vi no sé puede matar a alguien allí hay alguien queda un enemigo esto es una bomba esto revela la zona y nos muestra dónde están los demás pero no los veo parece que hay alguien allá no no hay nadie acá pero alguien debe estar por aquí quedan 30 segundos tengo la spike en serio debemos defender o sea en serio si yo la coloco gano yo gano mi equipo y todas esas cosas que están haciendo yo mato lo que ya ellas han matado soy un tonto tonto completo esta gente es una dura ay por fin eliminé a alguien me siento feliz con esto puedo revelar si están por aquí pero si que lanzan tipos de habilidades uno se siente como loco acá porque no sabe si son enemigas o no bueno ahí me creo que no nos mataron a todos nos amontonaron a todos en una sola zona y ya los de mi compañero no que malo soy creo que voy a tener que cambiar la sensibilidad de mi de mi mira porque no pude reaccionar a los disparos de ella no pude que disparazo no nos ganaron 3-3 vamos 3 rondas de 3 pero acá hay uno tienes uno a la derecha aquí al fondo a la izquierda tengo tienen que conseguir el cadáver de un compañero y el mundo uuuy solo queda un jugador la spike es mía que maldito como el vato pero como me matas y salto y pum soy muy malo ya podemos matar uno lo maté lo maté soy el asesino de esta muérete te maté y esto para qué es alguien puso esto esto quien lo puso esto lo puso mi enemigo o lo puso me van a matar la maté la maté el campero los maté pero lo fui lo fui lo fui por campero no porque yo alguien está acá listo ahora ya no vamos a ser atacantes sino defensores ¿no? entonces ahora ya no podemos tener la spike sino que lo único que debemos hacer es evitar que pongan la spike tenemos que llegar a la zona donde está la bomba ¿no? ¿dónde está la maldita bomba? ¡Me planten! ¡Me planten! ¡Sopa! ¡Concéntrate! ¡Andate! ¡Que se! fallaste ahora ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Yo! ¡He desactivado la spike! asómense y verás que los mato ¡No te escapas! ¡Aparte! ¡Raca! ¡Dardo va! ¡Soy! ¡Solo queda un jugador! ¡Gracias! ¡Hacan soba! ¡Fengo a atras! ¡Arriba tuya! ¡Haz ahí ahí ahí! ¡Me me voy a plantar en vez! No, 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 dejaron la tarea de defenderlos y soy un perdedor No, mato a una y me mata a una no Un parado por favor Enemigo detectado Queda un enemigo Uno pa, uno pa Está en B, está en B Listo, listo Cuidado Ahí lo veis Rápido, rápido Qué horror No Queda uno Queda uno Estoy ya escondido, matenlo Queda uno nomás Vamos a ganar Vamos a ganar Se jugó bien Excelente Creo que ganamos No pienso jubilar No 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 No